¡Cut! ¿Qué? ¡Ya sube vídeo! ¡Llevo 10 años! ¡No! ¡Ándale que tengo hambre! ¡No! ¡Cut! ¡Estoy de vacaciones! ¿Qué quieres que haga? ¡Pero si acabas de entrar a la escuela! ¡Pues estoy en la escuela! ¡Consiguete un trabajo o algo! A ver... ¿Pues cuánto ha pasado? A ver, voy a ver cuánto... Tengo sin subir vídeo... ¡Pues he subido donde existen location! ¡Eso es algo! Una... Una animación... ¿Acaso no quieres Minecraft? Pues sí, pero... ¡Es! ¡Te lo dije! ¡Ándale! ¡No pasa nada! ¡Está bien! Voy a subir nuevo vídeo... Y el micro... Lo voy a reparar... ¡Muy buenas a todos! Soy CotGamer y... Espera... Espera, 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 espera... ¿Qué... ¿Que no está en mi canal? ¿Eh? ¡Venme acá! ¿Te lo metieron así? ¿Por qué desactivar PvP? ¡Muy buenas a todos! Soy CotGamer... Y después de 10.000 años... ¿Por qué? Después de 10.000 años... Después de 10.000 años... Ya... Ya estoy aquí de vuelta... Después de 10.000 años me mato... Creo que no hay resultado... Pero bueno... Pero bueno... Ya estrenando computadora... C-c-c-clar... Aquí... Éxito en las finanzas... Yo también... Acá no... No computadora del gobierno... Ni que ocho cuartos... Y bueno... Estamos... En uno de... Un nuevo capítulo de... Friction Land... Que... Pues... Para poner mi voz de... Locutor Sexy... ¿A quién engaño? No aguanto eso por 2 minutos... Bueno... Después de un buen tiempo... Más bien ya puedes hacer bien... Pues... Nueva compu... Así que... Nuevo inicio... Tuve que... Restablecer todo esto... No sé cómo le hice... Ah pues... Ya ves cómo fue el gasolinazo... Es que el gasolinazo se pasa... Y bueno... Lery... ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ok... Pues... Mi primera idea sería... Consigir materiales... ¿Por qué no? Ah pues lo vas a tener que conseguir tú... Pues porque yo ya... Llevo 10 horas aquí en el servidor... Sí pues tú ya tienes toda la cosa... Yo voy a buscar dónde... Ándale ya sé... Voy a buscar dónde hacer la casita... Porque pues... Así van todos los capítulos... ¿Para qué la casita? Si nos vamos a ir a minar bien chido... Pues ahorita... Nomás... Pero en ti... Steve Miner... Steve Miner... Ahorita nomás... Déjame hago la... Casita de tierra... Jejeje... Uy... Ahí el... Cocktail de todo lo que da... Y bueno... Ahí ya voy a... Yo a... Me gustaría ir en la aldea... En la aldea... Pero en vez... Aquí en las montañitas... Tú... El cerro... De la silla... Todo terreno... Todo terreno... Yo soy grande... Andesu no... Soy de rancho... No... Tampoco tanto... Aquí... Puro reggaeton... Reggaeton... Que no era cumbión acá en el canal de God... Ah... Mira nomás... Este aliento a... Sabidura... Digo naturaleza... No fijas... Shhh... Este momento tan... Glorioso... De Clorox... Cuando le bajan el precio de la gasolina... No... Estamos aquí... Con el hermoso atardecer... Ah... Eso no... Este que estoy ocupado... Comiendo mis heridas de Clorox... Mientras plancho... ¿Y de qué harán saber... De dónde saqué el juguete o qué? Sí... Dame el... Cloro de peluche... No... No era... ¿Cómo iba esto? Se lo robé a Santa cuando... Iba... Iba... Ah... Ya sé cómo... Ya sé cómo iba... El curate... Locura de locura... Estaba traficando rimas... Así decía el guion, ¿no? Eso decía el guion... A ver... Guionista... Saque el guion... No sé nada... Estos atardeceres... No los encuentras más... Que en TheCodeClimer... Y en ViceHataX... Está jugando... Cállate... Como dicen los otakus virgenes... Mira más... Mira más... No vio nada... Ese hombre... No más... La del Titanic... La del par... Entonces... Olani... Estás listo para aventurarnos en... Bueno... Ya... Ya voy a dejar los discursos... Vámonos a la mina ya... Cállate... Vamos a la casa de Patricio Estrella ya... Pero es que... No sé dónde estás... Aquí la gente muriéndose... Y yo como si nada... Si ves... Si ves una piña debajo de una piña... Bueno... Esa es la casa de... De mi abuela... Pineapple... Ah no sé no... No puedo... Jajaja... Eso que lo has traje en el 2016... Ponte yo como propósito de año nuevo... Muy difícil de cumplir... Dejarlo en el 2016... Parece falso... Yo ahorita traigo la de... No lo sé... Choc parece falso... Chon... 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 Bueno ya... Vámonos a la mina... A la mina... Para eso voy a poner... El... El hackeo casero... El... El pan de los... De cada día... Digo... El hack de todos los días... De cada día... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Según mis... Mis hackeo casero... Por aquí cerca... No veo ninguna mina... Un momento... En serio no ves ninguna mina... Qué tal si ves abajo... Qué tal si te tiras... A una cierta distancia... Y te mueres... Y así meditas... Hm... Podría decirte... Pero pues tengo el gran modo de 30... Así que... Ok... Ya lo tengo... Ay... Qué inteligente... Me hice un casco de hierro... Cuando ya traigo uno... A ver... A ver... Igual te lo regalo... Porque soy buena gente... No como tú... Aquí un casquito... De los buenos... Ah... Mira... Aquí en... En este puntito... Aquí mero abajo... Hay... Hay cosa buena... Así que... Bueno... Aunque ya me la lleve toda... Así que ni mudo... A ver... Estoy aquí en la fuente... En la fuente de todos los días... Ponte cada día... Ay, aquí estás... Señor... Para que no te mueras de pobre... Oye... Ven... Ey, ¿no? Bueno... Que al cabo todo solo en guerreros... Espero que eso no salga de fondo... Así que... A ver... Ven... Aquí está... El... El pozo... El pozole... El pozole... El esopo... A ver... Tú que eres el minero de todos los días... Ponte a cavar aquí... En dirección recta... No hay lava... No... En serio... Si te mueres pues... Yo te lo repongo del creativo... Digo de... De... Por arte de magia... Si? Si no... Por arte de magia... Bueno dale dale... Yo voy a calentar patatones... Y algo de hierro... Es que... Recolecte... Ah... Yo también tengo un horno ahí... Que es completamente... De Cravi... Porque Cravi es muy posesivo el cabrón... A ver... Digo... No me los toques... O te mato... Bueno yo voy a... Eh... Te robaste papas... Tú también te las habías robado... Mis sabritas... Jajaja... Había el copyright de todo lo que era... Y si eras que después... La que no te puedes comer... Es solamente dos... De hecho... Deberíamos de cambiarle el nombre... De la paparonaya... A sabritas... A todo lo que da... Te las goz gameritas... Te las goz gameritas... Bueno tú... Te dije que te pusieras a picar... ¿Qué haces aquí? Te voy a despedir... Y tú voy a dar tu quincena... Ya ves cómo está la gasolina... Eh man... Pues... La pregunta va a ser... ¿Cómo voy a bajar? Ah... Muchísimas gracias por dejarme aquí... Con un montón de mobs... Ah... Hay mobs... Ah espérate... Necesitamos antorchas... Ahora es que me acuerdo... Sí tengo antorchas... ¿Tienes antorchas? Sí... Pero dos... Mmm... Ahí hay carbón... Pero... Mmm... Sí... Hay oro... Tengo que perdiendo el tiempo... A ver... Vamos a ver... Hay lavita... Agüita... Un medio corazón... Agüas... Un G-esqueleto... Un medio corazón... Aquí el Sansa... ¿Cuál lo queda? El Papayas... El Pepeirus... El Pepeirus... El Pepeirus... El Paps... Uy... No más... Diamant... El Pepeirus... Sí... Pero yo tengo el Pico de Hierro... Así que... Si que acabo yo ya tengo los míos... Eh... ¿Cuántos son? Yo tengo Pico... Son... Son 5... 5... Ah... Yo tengo 6... Si quieres... Puedes usarlos en lo que sea... Puedes... Yo tengo 6... Lo suficiente para hacer la... El Pico... El God Millonario... Trillonario... Me decían... El sexto hombre más rico del universo... ¿Y por qué el sexto? Soy... El segundo... El primero... Porque el primero soy yo... Te callas... Pues sí... Es Pay to Play... En el Tetris... Acá... No, no, no... ¿Aquí? Acá la Redstone... A todo lo que da... La Redstone... La Bluestone... La Greenstone... La Greenstone... La Rubystone... La Rubystone... La Rubystone... La Rubystone... La Ruby... Ah, no, no... El... 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 Del Ruby no se sabe... A ver... Voy a echarle una buena... A Winnie... 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 Walu... Ah, no, eso no... Waluigi... A ver... Me voy a hacer un pico de hierro... Pues porque... Son un trillonario... Así que no pasa nada... Todo arco... No, no, no... Yo acá... Con la caca... No, no... La caca... Hombre, no... Ches videos... Ches videos... Ches videos... Ches videos... Caca para niños... Meco de 10 años... Digo... Digo... El casu... El casu... Oh, más diamantes para mí... Ya no... Y uno aquí perdiendo el tiempo... Con hierros... Yo sé... Es que... Es que me va a dar miedo... Es que yo todavía no... No, 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 no... ¿Dreamates de cardá...? Vas a ver, vas a ver que yo me voy a poder comprar un bote de gasolina, Kino Ah, no hombre, no, la gasolina no, no empieces con la gasolina Dale a más gasolina, ah no, no A ti te gusta, a ver... Ah no, era creepy, ¿verdad? Perdón, me equivoqué de servidor Me equivoqué de servidor Voy a dejar a Youtube Pero si alguien intenta tocarlos en un sitio, o en una manera, o de una forma que... Me asustaste De repente sale la... Esos 26 de hierro son míos, ¿eh? ¿Qué es eso que soy? ¡Son mi oficio! ¡Tocaste, macho! Sí, es que la gente, ¿por qué no te dejas tocar la puntita de la oreja? Es que es la puntita de la oreja No, tampoco, eso cualquiera Creper, se topeó el horno y ya voy a esta schon Pues soy rico, no pasa nada No, hombre, no No pasa nada, porque yo o hasta el dinero me, me, me... Me lo como Me compro los derechos humanos Así que me protege de la costilla Me compro los derechos de Krayby que alguien me explique no pongamos referencias tan mexicanas por aquí que alguien me explique el eugenio del vez a todo lo que hay miltoner miltoner el toner toner miltoner a color ah no ya no un hd 4k ya ves como esta la crisis que ves de cuando pasan dos caca dos caca cuatro cagadas a ver creo araños yo creo que no eres bueno en pipí en pipí no eres bueno en pipí es que no se les voy a dar de la mañana vamos al campo allá un hotel bien chido a comer jejeje cuando fue ahí a ver un zombie bueno ya me aburrí de esta cueva ay a ver no voy a ver si hay algo por aquí por los axors a todo lo que hay a ver ahhh no veo nada bueno si veo lo veo todo pero pues nada interesante un hotel aportame afuera para hacer la casita ah si es cierto pues aquí esta el pin eh cayo 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 que no se lo diga a ver ya estabamos afuera porque pues somos bien pros ya fin de la historia bueno y espero que les haya gustado el video jaja no todavía falta lo de la casa mínimo pon las tarjetas que te pone youtube cuáles tarjetas las los estos de al final de los videos bueno espérate ya regreso un poquito ah pues me voy a ahogar me va a dar miedo entonces donde la vas a donde vamos a hacer la casa en la montaña esa en la montaña esa grandota y pues si estoy aquí abajo y no tengo bloque ah si es cierto bueno a ver dp luego me acuerdo que yo voy para abajo a ver vamonos es cierto nos va a dar miedo con mi casquito mira en su favor me atrevería a decirte que que te ganaría pero tienes todo el llame modo y todo eh si es cierto ya me acordaste vamos a usarlo a estrenarlo estrenarlo si claro estrenarlo nender conejo el conejo le pongo 7 el amigo el amigo con problemas del corazon y pues aquí lo vamos a dejar antes porque pues ya ya bien no caí en el agua ten cuidado con agarrar mis cosas eh pues no que habías caído en el agua dije que no había caído en el agua sordo ah espera el agua sordo es que pues traía el F1 activado al agua ok que siempre no ah mira me salió bien es que es neutro ya ah 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 Gracias por ver el video.